Hoy contamos con la primera charla del ciclo de referentes de Fundación Preciosa de Girona, que es un ciclo en el que los diferentes premiados vienen a contarnos su experiencia vital y profesional y de la pasión que ellos tienen y ser un ejemplo para los jóvenes, en este caso, del público de Espacio Joven. Nosotros decimos que tenemos a jóvenes normales que hacen cosas extraordinarias y que pensamos que es una buenísima oportunidad para alentar a otros jóvenes a creer en sí mismos y en sus capacidades. Entonces, con Fundación Ibercaja ya es el segundo año que estamos trabajando conjuntamente para hacer visibles a estos premiados de la Fundación. Tenemos plasticidad, un trastorno motor y mi idea es transmitir que no siempre podemos cambiar los hechos, pero sí elegir nuestra actitud y que la felicidad al final es una actitud que también se aprende. Estoy inmensamente agradecida a Fundación Ibercaja por este espacio que al final la educación y el diálogo es lo único que no nos pueden arrebatar, el abrirnos a las experiencias y al pensamiento. Bueno, a mí me encanta estar, la verdad, rodeada de jóvenes porque es lo que me hubiera gustado tener a mí en un momento que estaba muy perdida. A mí me gusta mucho trasladarles que cualquier chica puede llegar a hacer cosas diferentes es si tiene un poco de suerte, si se lo propone y si confía en ello.